¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. La segunda edición del Arnedo Talent llega este próximo fin de semana al Teatro Cervantes y lo hace para gritar rotundamente que Arnedo es una ciudad con talento. 81 chicos y chicas de entre 11 y 23 años se subirán al escenario del teatro para llevar a las tablas un total de 17 actuaciones de baile, canto, freestyle, fútbol, fotografía o dibujo. Además, el espectáculo contará con un conductor de altura, el karateka campeón del mundo y pregonero de las pasadas fiestas de San Cosme y San Damián, Óscar Martínez de Quel. ¿Por qué pensamos en él? Pues porque, bueno, todos, la mayoría lo conocemos, tuvimos la suerte además de tenerlo de pregonero en las fiestas de septiembre del año pasado y pensamos que es un espejo donde muchos jóvenes y muchas jóvenes pueden mirarse, ¿no? El luchar por su sueño, el trabajar por su sueño y el conseguir su sueño. Y como os decía, bueno, pues nos satisface un montón y él está también encantado con venir. El Arnedo Talent se enmarca dentro del programa de actividades del Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento Arnedano, persiguiendo un doble objetivo. Por un lado, esta iniciativa busca prevenir el consumo y abuso de drogas y otros riesgos tóxicos a los que están expuestos los adolescentes, dando cabida y escuchando sus necesidades, gustos e intereses. El objetivo que está dirigido a la prevención de drogodependencias, que es lo que más directamente me toca, que sería que si los chicos y chicas están preocupados por construir una serie de habilidades, están preocupados por esforzarse, por desarrollar el talento que ellos tienen, pues ese espacio que están construyendo es el espacio que le están quitando al consumo de drogas y a los hábitos tóxicos o hábitos que le van a perjudicar. Entonces pensamos que todo lo que sea ilusionarles con una idea, ilusionarles con una habilidad, pues todo eso es lo que les restamos al consumo de drogas. Sería una parte preventiva del consumo muy importante. El segundo objetivo por el que trabaja Arnedo Talent es promocionar, potenciar y dar visibilidad a los talentos de los jóvenes arnedanos, futuro de esta ciudad, para que contribuyamos a fortalecer su autoestima y confianza en las cosas que hacen, ayudándoles a trabajar por conseguir sus metas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!